¿Rafael Barrera? Yo. ¿Dónde vas a estar bien? ¿Dónde vas a estar bien? ¿Qué vienes a ser atalento? Eh, vengo a hacer invitaciones. ¡Qué gusto que de veracamente estar acá en este programa! ¿De dónde vienes? Antofagasta. Se me ocurrió llamar a una radio al aire y llamé como La Rupertina. ¡Buena, es tarde, mijico! Entonces después a la gente le gustó, después empezamos a hacer el Homero Cinto. ¡Aló, aló, Homero Cinto! ¡Aleluya! ¡Oh, son los Flanders! ¡Flanders, Flanders! Yo quiero estar en Talento Chileno porque creo que lo hago bien. ¿Ustedes cómo creen que lo hago bien o mal o bien? ¡Sí! El público te espera, el jurado te espera. Adelante, ubíquese en la Cruz. ¡Vamos, mis hijos! ¡Ah! ¡Muy buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ay, ya lo conozco! Cuénteme, don Homero, ¿de qué parte viene usted? ¡El Springfield! ¡Antofagasta! ¡El Springfield Antofagasta! Hay un hombre detrás de ese personaje. ¡Mmm, un hombre muy guapo! ¿Cómo se llama ese hombre? Rafael Barrera. ¿Cuál es el concepto de esta performa? ¿Qué nos va a presentar? ¿Imitación, un espectáculo, baile? ¿En qué contexto está? Una imitación con un poquitito de humor. Bueno, el escenario es suyo. Este aplauso gigante también. Bienvenido al casting de talentos chilenos. ¡Aplausos! 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 ¡Mi nombre es Homero J. Sinton! ¡Oh, don Fungo Fico! ¡Por su culpa que Dendy Kun! ¡Ja, ja, ja! ¡Por la Masterplot! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Oh, dulce mermelada de mora! ¡A usted la bien guisado! ¡Oh, lo que hace la cerveza! ¡Niña del mar! ¡Oh, cómo es que... ¡Oh, señor Ben! ¡Oh, lo siento, don Antonio! Supe que usted no tiene festival. ¡Y yo no tengo trabajo! Podríamos hacer el festival después, mira. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No es cierto! ¡Qué gusto! ¡Me ha salido a los mongos ficos, hombre! Déjeme decirle que mi nombre es Pablo Emilio Escobar. ¡Gravilla, claro que sí, señor! Déjeme decirle que usted para la próxima que diga que en el norte compró los cinco kilos. ¡De la buena, hermano! ¡Salud, papaya! ¡No, mismísimo! Lo haré, intento, puse a la lengua, hombre, claro que sí. ¡Usted sí que es veraca, mija! ¡Como el que se llama el culicadón que dejó puesto al pinche en la cadera! ¡No, mi hijo! Le daré una vueltica, hombre, claro que sí. ¡Hágalo de una! ¡Un saludo al papaya! ¡Funcionó un honor, hermano! ¡Sí, está bien, está bien, está bien! ¡Buenas tardes, mi chico! ¡Soy la Rupertina! ¡Qué linda! Ustedes son lindas igual que yo, esa onda y sus bigotes se parecen a los míos pero don Antonio es muy lindo, esa onda ¡Ah, sí, nos vamos! ¡Uy, me arrancan los perdonados! Rafael, quiero decirle que usted tiene una gran condición y yo creo que podría a lo mejor ganar su despacio en el mundo del espectáculo Antonio, no cabe duda que tiene condiciones hay problemas, hay problemas en la presentación, en el montaje Homero se te entendió muy poco siendo la voz ya característica de Homero pero es naturalmente el traje En cuanto a Pablo Escobar, perfecto la Rupertina, perfecto ¿Cómo se llama el...? Él se llama el cebolla, hermano El cebolla Que no se puede usted, el cebolla Muy genial eso Sí, sí El cebolla A ver, háblame como el cebolla Yo, hermano, llevo re poquitito tiempo yo como un año más o menos así con los cabros se ríen Yo creo que tiene un gran talento este hombre Ahora, está empezando tiene cuatro personajes no están coordinados los cuatro personajes a lo mejor necesitarías un interlocutor Oye, a mí me gusta mucho tu puesta en escena, Rafael Yo creo que con Sesco nomás quizás como tiene la capacidad de ser diferente personaje quizás no es necesario el traje de Homero porque es verdad que no se te entendía nada Vas a tener que colgar la cabeza, Homero No, ni lo pierdes Claro que siempre haga calor No, 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 no Yo creo que como corpóreo por lo menos en un supermercado está ahí al otro lado Está divertido, ¿ah? Hay que hacer una buena rutina hay que trabajar las condiciones están un diamante en bruto Creo que va por buen camino Antonio, su votación Yo voto sí Bien Y voto también sí Bien Rafael, tienes dos sí El mío también es un sí Así que bienvenido a Talento Chileno ¡Bravo! ¿Qué te pasaste? ¿Estás contento? Estoy contentísimo Veje 20 horas en el bus para alguna vez lograr algo mejor para mi familia Bueno, no, 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 no